Sollozando los violines, los huelles se tiran en el cielo y en la noche se perdieron los acortes de un botón con un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un canal que está escondido, chabullando y no se acuerda de pronto se escuchan rumores de orquita es que está tembita los ojos de andado ha vuelto la piba que en día se muera cuando no te viene aquí en primavera ha vuelto de nuevo y no ha tan pisado por eso es que bailan los ojos de andad ya las luces se apagaron el baño se despeja la noche con su tristeza el olvido se ha tomado un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un canal que está escondido chabullando en un saguario de pronto se escuchan rumores de orquita es que está tembita los ojos de andado ha vuelto la piba que en día se acuerda cuando no tenía aquí en primavera hoy te hace un pungente y no ha pauntizado por eso es que bailan los ojos de andado y van a la piba muy bien Gracias.